Chao Gordi, nos vemos, chao mi amor, nos vemos a la noche Gorda Gordo Prepárate para esta noche Hoy te quiero dar una noche de acción, mi amor Acción, acción, eh Sí Chao, cuídate Mi Gordo Ay, cómo me ha puesto Me dijo que me prepare Para una noche de acción Ah Sí, mi amor Gordo Ya estoy preparada Para esa noche de acción Bueno Sentate acá para ver las cinco películas de Rambo Vale Solo que no me dejo deslumbrar Por tu belleza y los demás ¿Qué haces? Estudiando, Paul Ah Padre nuestro que estás en el cielo Cachetes Mami, mi amor, ¿estás ocupado? Sí, pero dime qué pasó Mira, hijo, se me cerró el Facebook Quiero entrar otra vez y me está pidiendo una clave ¿Vos sabes eso? No, mami Yo cuando te creé tu cuenta ¿Tú misma pusiste tu clave? Ay, pero Cachetes Te lo hubiese dicho Así también la sabes vos ¿Por qué no me la pediste? A ver, dame Ay, por favor, hijo Sí, ayúdame A ver, probemos La Virgen de Guadalupe Jesús, en ti confío Mami, ¿por qué no buscas en tu cuaderno de apuntes? Ven, mi cuaderno de apuntes Seguramente ahí está Ahí vengo Ay, mami Hay muchas cosas en la cabeza que ni me acuerdo Ah, por acá debe estar Mi amor Acá está ¿Ves? A ver, dime No, no, no Dame esto para acá Es personal, mami Ya lo sé Gracias Mami Gordi ¡Feliz cumpleaños! ¿Este es para ti? ¿Para mí? Ay, gracias, mis amores Es el Honor Magic 6 Live Con una batería de 5.800 mAh Que te duran hasta 3 días La cámara, 108 megapíxeles Y con un almacenamiento de 256 GB Que te permiten grabar todas las peleas del barrio, mi amor Todas Aparte la conseguí con un precio re barato, gorda ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué? 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 ¿Esto es para ti? Ay, muchas gracias Una chancla Corran Creo que no te corran Corran, corran ¡Gordo! Gorda Haceme un favor Revisa la ropa que está en el tender, porfa Si está seca La pasas La doblas Y la pones en el armario, porfa Voy Gracias Amor, todavía está mojada Qué raro, si hay tremendo sol Bueno, no importa, gordo Ahora que sé que lo hago yo Ya vengo, gorda Voy a dejar a Julián Todas las tornilladoras que me prestó Dale, gordo Tené cuidado ¿Por? Porque mi ex ya salió de la cárcel ¿Tu ex? Sí, ¿no te acordás de él? Sí, me acuerdo Bueno, me vino a buscar ¿Y qué le dijiste? Que ya soy una mujer casada, obviamente Tengo a mi marido que lo quiero mucho y a un nene Muy bien, muy bien ¿Qué te dijo? Que no le importa Que me va a seguir buscando y se va a encargar de vos ¿Y qué le dijiste? Que no le tenés miedo, mi amor Que también le podés responder y también le podés pegar ¿Pero por qué le dijiste eso, gordo? Si yo no sé ni pelear Ay, gordo, es que ya me tiene harto ese hombre Todo porque vivió en la calle Porque desapareció mucha gente Porque mató mucha gente Porque le pegó mucha gente, gordo Aparte, ¿qué se piensa? ¿Que vos no le podés responder? Le digo a Julián que pase otro día a buscar sus cosas Eso es de mala educación Andá bien un maleducado, gorda Soy un maleducado ¿Vas a salir? Sí Me voy al salón de belleza Uh, bueno Vas a tardar un buen rato Años pueden tardar Ya cuando terminen seguro tienen que poner bonito el ataúd también ¿Qué dijiste? Nada, nada, nada No dije nada, mi amor Que no lo necesitás, bebé Sos... Sos como la bella durmiente, mi amor Ahí vos decís El problema es cuando estás despierta Porque hay que... No, 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 nada Papi Te salvó la campana, eh Mi amor Me voy al salón de belleza Y vuelvo cuando me pongan muy radiante Papi, ¿qué vamos a comer de esto de daño? Y vos vení que me tenés que llevar ¡Ah, te vas! ¡Andate! ¡Andate y no te quiero ver nunca más! ¡Andate donde te humillen! ¡Donde no te cocinen! ¡Donde no te planchen! ¡Donde no te laven! ¿Qué, no? ¿Me voy o me quedo? Chicos, les quiero contar Que mi novia... Mi novia es muy lista Le hablé desde el celular de mi amigo Y me contestó Sí, mi amor Ya sabía que era yo ¡Ay, la amo! Escúchenme, he conseguido estos jugos ¿Qué le pasó? Es que se comió una empanada ¿Y qué, era alérgico? No, es que se comió una gustima Y era mi empanada ¿Y por qué te tengo que dar Todos mis sueldos yo a vos? ¿Eh? No, mamita Vos estás equivocada Yo trabajo para ganar mi plata Y vos para ganar tu plata, ¿ok? ¿Quién se tiene que porfar Todos los días a su jefe? Yo ¿Quién se levanta temprano Para pedir el trabajo? Yo ¿Quién se tiene que aguantar Todos los domingos a tu madre En vez de ir a jugar pelota Con los pibes? Yo ¿Eh? ¿Por qué te tengo que dar Mi sueldo yo, eh? No No está A ver, ¿qué hay? Mil pesos Con eso comprar los útiles Para los chicos Y el resto lo gastás Para la comida del mes ¿Eh? Y no me estés obligando A hacer cosas que yo no quiero hacer Porque vos no sos mi mamá ¿Ok? ¿Así le dijo tu tío a su mujer? ¿Así le dijo mi tío a su esposa? Bueno, supongo que le habrás Dado algún consejo ¿Yo? Que mil pesos es muy poco, mi amor Bueno, anda sacando Ah, sí Mira Esto Gástalo para la cena ¿Eh? Y si querés dólares también Ahí hay dólares Agarra todo Por eso sí nos llevamos bien Te amo ¿Mami? ¿Qué? ¿Tengo ganas de cagar? ¿Qué dijiste? Que tengo ganas de cagar Que sea la última vez Que vos decís esa palabra en la casa ¿Ok? ¡Eso es de gente vulgar! Mira Hoy vienen a cenar los jefes De tu papá en la casa Y si a vos te dan ganas de Defecar Hacer popó O ensuciar Vos a mí me vas a decir Mamá Quiero ir a cortar las flores del jardín ¿Ok? Y yo voy a entender Que vas a ir a cagar ¿Cómo vas a decir? Mami Voy a cortar las flores del jardín Muy bien Vas a venir a casa A hacer quedar mal a uno Permiso Adelante Qué linda la casa, doña Muchas gracias Y cuéntame Mami ¿Quiero ir a cortar las flores del jardín? Anda, cariño Ah, mirá que es endoso y productivo Que su hijo, ¿eh? Sí, él es así Siempre bien educado ¡Mami! Ya corté las flores del jardín ¿Con qué me diste el culo? Atención Firme Firme Tú está ¿Para usted qué significa la patria? Para mí la patria es como mi madre Muy bien, tú está Muy bien ¿Y usted cachetes? ¿Para usted qué significa la patria? Bueno, para mí la patria es como mi tía ¿Cómo que su tía? Ah, porque la mamá de tú está en mi tía ¡Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda! Bueno, bueno, bueno ¿Por qué tanta felicidad? Cuatro, estoy muy contento ¿Por qué? Porque yo por fin le declaré mi amor a mi chica Y ella se me declaró a mí ¡No! ¿En serio? ¿Qué le dijiste? Yo le dije Lucía Te quiero ¿Sí? Lucía Te amo ¿Y qué te dijo? Y ella me dijo a mí Yo ni te quiero Yo ni te amo Pero, ¿así se te declaró? ¡Sí! ¿Y yo me llamo Johnny? ¡Qué bien! ¡No puedes ser tan pelotón! ¿Y esa es la diferencia entre estos tres perros? ¿Qué es más? ¿Qué es esto? ¡Kiko! 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 Vení, vení, explícanos a todos ¿Cuál es la diferencia entre ¡Ay, ay y ay? ¡Ja! ¡Qué fácil! ¡Ay es con H! ¡Ay es sin H! Y ahí es con H Pero en medio Mi estrellita, por favor ¡Cuidado que voy en la moto! 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 ¡Ay, loco! Tenías que ser ¡Dejad de hacer eso! ¿Qué te molesta? ¿El ruido? ¡No! ¡El humo! ¡Papi! ¿Qué pasa, gordo? ¿Me puedes filmar mis notas? Sí, cómo no A ver cómo estamos Lenguaje 7 Matemática 8 Aritmética 7 ¿Por qué te pusieron cero en geografía? Porque no supe dónde estaba la Mesopotamia Para la próxima Acordate dónde dejan las cosas, hijo No seas descuidado Toma ¡Gracias, papi! ¡De nada! ¡Cuidado! ¡Dubeck! ¡Gracias, disparadote! ¡Hasta que te encontré! ¿Vamos a jugar? No Yo soy un poste ¿Qué? Soy un poste ¿Qué vas a ser un poste? ¿Vamos a jugar, está loco? No, porque soy un poste ¿Que no eres un poste? ¿Vamos a jugar? No Soy un poste Ah, no Tú sí que estás loco ¿Le voy a decir a mi papá? ¿Papi? ¿Otra vez? ¿Qué pasó ahora? ¿Mi hermano está loco? ¿Que tu hermano está loco? ¿Por qué está loco? Porque está parado en el parque así Y dice que es un poste ¿Un poste? ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿Y por qué no lo trajiste? No, está loco ¿Si me pasa con diente? ¡Viejo! ¿Qué? ¡Viejo! Ya tú dices que no me grites Cuando estoy acá al lado tuyo Tengo ganas de comer helado de crema, viejo Anda, que hay en la heladera De lo que quedó anoche Pero me duele la cintura No me lo vas a traer Claro que sí, mi cielo Gracias, papi ¡Viejo! ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo anotaste? ¿Qué cosa? El helado de crema Pero cómo me voy a olvidar Si la heladera está acá a cinco metros Ay, viejo Tu memoria ya no sirve Anotarlo Y además quiero helado de crema Con dulce de leche encima Y una frutillita encima Ay, te traigo helado de crema Con dulce de leche Y una frutilla encima ¡Viejo! ¿Qué? Anotarlo No me rompan las pelotas Toma, vieja ¿Viste? Te dije que te ibas a olvidar Ay, ¿de qué me olvidé? ¡La mostaza! ¡La mostaza! Gorda Gordo ¿Cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu Revísalo A ver Gordi, me pide clave ¿Cuál es el día en que nos conocimos? Toma, poné la voz Poné la voz 020810, Gordi Ay, mi amor Uno tiene tantas cosas en la cabeza Que se olvida A ver, dame tu clave Dame la pongo yo que es muy complicado No, no Yo ya te di mi clave Ahora te toca a vos ¡Dame la tuya! Bueno, anota 11.445.683.08.010 J.K.F.L.M.N.C.Z.P.O.P.Q ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita La fecha de nuestro aniversario Y mi nombre en griego Mi amor Vamos a hacer un juego, ¿dale? Yo quiero que me hables como si yo fuera tu mejor amigo ¿Estás segura? ¿Sí? ¿Segura? Bueno Salud Salud Ay, hermano Estoy aburrido de esa bruja, hermano No, estoy podrido Ya no la aguanto más Jode Por todo jode, hermano No me deja ser quien soy No me deja salir con ustedes Ah, pero ella sí sale con sus amigas Pero vela para pedirme plata Todos los días me exigí que trabaje No, te juro Yo pensé en dejarla muchas veces Pero como que hay algo que me atrapa No sé si su comida No sé, no sé qué me atrapa Aparte, cada vez se está poniendo más vieja La semana pasada subió dos kilos Siempre la misma ropa Yo le digo, cambiate No, no me hace caso Yo te digo la verdad Me gusta la hermana La hermana sí está buena No, yo te juro que estoy con ella por pura costumbre, hermano ¡Hermán! ¡Pero! ¡Y no vuelvas! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¿Por qué no me sale la patada de Kung Fu? ¿Ha visto el amanecer de la montaña? Sí ¿Ha visto la luna reflejar en el lago? También ¿Ha visto como el agua de mar rompe sobre las piedras? Sí Pues, ¿por qué no te pones a practicar deja de pelotudiar? ¡Una zámpata mágica! Hola, soy el genio Ya sabes, como funciona, tenés tres deseos Sí, quiero tener las dos manos iguales No, ¿as debes? No, idiota Buenas, fue Y para esta manualidad vamos a necesitar las sandalias de Jesús Y si no las encontrás, las de Moisés estarían perfectas No te compliques Otra cosa que vamos a necesitar es un poco de la barba de Dios Y si no encontrás, un poco de la de Morgan Freeman estaría perfecto Y por último vamos a necesitar algo que siempre tienen en casa Una manzana Y por supuesto, mordida por Adán y Eva Y con todos estos materiales podés empezar tu manualidad de Semana Santa ¿Pero qué, mano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cachetes? ¿Mami? Vení ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Pues una cama, mami Una aso graciosa No, 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 chaca Bueno, tendémela ya Mami, pero si la voy a descender de nuevo para acostarme Ah, entonces cuando te vas a hacer el dos no te limpias el rabo porque vas a cagar otra vez Ay, no Bueno, voy a lavarme las manos y vuelvo Ahora sí voy a tenderme No, pero si ya para qué Si tenés a tu empleo ¡Vada acá! Dos horas lavándote las manos ¿Me puedes meter al menos las ollas que acabo de lavar en su lugar, por favor? Sí, voy ¿Y las cuervos y te sacaran los ojos? Eso decía mi madre Pásame la olla Sí, toma Pero es que todo querés que lo haga yo ¿Querés al menos poner ese jugo en la heladera para el almuerzo? Sí, sí voy Igualito, venen con tu padre, claro Eso no sé qué hacer contigo Cuando me muera, ahí vas a aprender ¿Cómo se va a decir? ¿Qué querés? ¿Guate? Si una gallina se asusta ¿Se le pone la piel de persona? ¡Dormirle! ¡Dormirle! Quiero decirte algo Eres perfecta Eres hermosa Tienes todo Hasta novio ¿Te gusta, no? No creo que no te haya preguntado sobre mí Bueno, sí Me preguntó que cómo estabas tú ¿Y vos por qué tenés que estar dándole detalles de mi vida? Pero me está preguntando No le voy a hacer descorte Yo no quiero saber nada de él ¿Y qué más te dijo? No me preguntó nada más Por mí se puede morir Seguro que no te dijo nada más No, que no querías saber nada de él Pero ahora vos no se te puede preguntar nada Vamos a cargar No te lo voy a dar hasta que me digas qué te dijo de mí ¿Qué es dulce? Sí, 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 dulce No mami, ya te puse ¡Kiko! Son las 8 de la mañana, papi Vas a llegar tarde al colegio Hoy no hay, pa El profe dejó una nota ¿Qué nota? Señor padre, soy el maestro de su hijo Y no habrán clases durante dos semanas Maestro, director y diosito Cuando estudias, apruebas Y cuando apruebas, te pones feliz Y cuando te pones feliz Juegas Y cuando juegas Te cansas Y cuando te cansas Te enfermas Y cuando te enfermas Te mueres Así que no estudiaré Dame una de piña No hay de piña ¿De qué tienes? De jamaica, limón y camarillo Bueno, dame una de jamaica Sí Y luego otra de piña ¡Que no hay de piña! Bueno, tranquilo Una de jamaica Otra de limón Y otra de piña ¡No hay de piña! Me vuelves a pedirle piñetes Que alabra los cachetes Bueno, ¿y cuál me recomiendas? La de piña La de... Entonces le dije que sí Porque a mí me gusta viajar Me gusta cocinar Pero no me gusta que me saquen a pasear ¡Basta! Plato, estoy podrido De que siempre hables de vos Vos, vos, vos y vos Mira, ¿sabes qué? Ya no me hables No, 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 ven, 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 ven Bueno, hablemos de ti ¿Qué querés que te cuente? Cuéntame ¿Qué piensas de mí? ¿Cómo se despiden Las mamis italianas? ¡Chao, velo! ¿Las mamis norteamericanas? Goodbye, dear ¿Las alemanas? ¡Han, vito, sen, san! Ah, pero mi mami Ey, ¿dónde vas? Vení para acá ¿Y vos no te pensás Despedirte de tu madre o qué? Cuídate mucho, mi amor Que Dios te bendiga Y la Virgen Santísima te acompañe Que el Espíritu Santo Te lleve y te traiga con bien Hace mucho frío, mamá Abrigate Llévate a esta campera El paraguas te la puse en la mochila Te pido, por favor No recibas nada de nadie Acordate que acosan a los niños Los duermen, los violan Y después te encuentro por ahí En el río ¡Ay, no! Acordate de tu vianda Tomá, llévate esta vianda de arroz Para el recreo Ya el jugo te lo puse en la mochila Así que no te vayas a mover mucho Porque si no el jugo se derrama Te pido, por favor Que me termines esa vianda Que no te dé vergüenza ¡Vergüenza es robar! Acordate ¿Qué... ¿Qué tenés ahí? Uy Tenés manchado de mostaza A ver, te quito No, no No le hagas así a tu madre Que muchos quisieran tener La madre que tú tienes Mami Saqué ocho en el examen Podrías haberte sacado un 9, ¿no? Mami Saqué el 9 en el examen Podrías haberte sacado un 10 Mami Saqué el 10 en el examen Es tu obligación La pereza es pecado De envidia también Sí, sí No, 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 no Andá a atenderme de tu cama ¡Dale! Sí, mami ¡Voy! ¡Ostras que normalmente me estoy empezando a jugar! Y acordate de poner la costura de las sábanas para abajo Las costuras ¡Mami! ¿Qué? ¿Qué lado me dijiste que pusieran las costuras de las sábanas? Yo no te vuelvo a repetir Lávate bien los oídos Vieja doc ¿Qué dijiste? Yo no voy a repetir Lávate bien los oídos Y me lo daba ¿Qué? ¿Yo a vos no te dije que no salieras? A mi pedo Pasa No, porque me vas a pegar Pasa que no te voy a pegar Si yo paso, me vas a pegar Pasa que no te voy a pegar Me vas a pegar No tengo nadie en las manos Pasa Sí, pero tienes el cinto en la cola Pasa Ay, mira, no te voy a pegar ¡Ay, carajo, ríjote! ¡Qué jodido, gente! ¡Abrime la puerta! ¡No, porque tú me vas a pegar! ¡Abrime la puerta que no te voy a pegar! Ok Yo acá te voy a esperar Cuando salgas Vas a ver lo que te va a pasar ¡Ay, cachetes! ¿Cuándo vas a aprender Que mientras vos vas ¡Yo ya vengo! Yo nunca, nunca me he tomado Una foto desnudo ¡Ah, yo sí! No las he mandado Que es otra cosa Ah, ok, ok Yo nunca me he tomado fotos desnudas ¿Por? No sé, como que digo ¡Ay, no! ¿Qué va a decir Dios? O sea Y si me tomo una cerveza Volves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta Como pesas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo Somos el uno Para el otro Se me fue el aire ¡Horrible! ¡Horrible! ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Kiko ¿La canción que pusiste en tu historia ¿Es tan delicada para mí? No sé, dejame preguntarle al compositor Si la hizo pensando en vos Y esta canción se llama Todo lo que amo de mi suegra ¡Qué lindo! Muchas gracias ¿Te gustó? Hola, Kiko ¿Dónde estás, mi amor? Mami, ¿te acuerdas de aquella joyería Donde estaba el collar de pedras Que te había encantado Y que quería hacer uno para ti? Sí Bueno, estoy al lado comprando pan Venite rápido, ¿querés? Hijo El novio de tu tía falleció ¿Qué? Entonces Ya es hora ¿Qué? ¿Hora de qué? No lo entenderías Hola, tía ¿Y el novio? ¿Documentos? ¿Documentos? Sí, la licencia No, pues acá no se parece usted en nada Acá tiene un ligero parecido Acá tiene un ligero parecido Pero no, no me sirve Ahora sí Acá saliste igualito, igualito Que gusta tratar con gente documentada Cuídate ¿Qué bonitos ojos tienes? ¿Qué bonitos hijos tienes? ¡Ojos animal! ¡Ojos animal! ¡Mamita! 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 Hice un dibujo de la familia ¡Otro más, mi amor! ¡Cómo me encantan tus dibujos! ¡Sos un talentoso! Se lo enseñaré a papi cuando llegue ¡Le va a encantar! ¡Ay, sí! Mamá, yo, papá Y la otra mamá Mi amor, te juro que todo esto tiene una explicación ¡Tipos de mamás! ¡Rapé de Sosa! ¡Hijo, vení! Dime, mamita ¿Me alcanzas el control, por favor? ¿Es en serio, mami? Que ahora a vos no se te puede pedir nada en la casa ¿Eh? Toma Gracias, mi amor La que nunca devuelve tu plata Mami ¿Qué pasó? ¿Me puedes dar mi plata, por favor? ¿Qué plata? ¿Para que me dio mi abuela ayer? Ah, o sea, que vos me estás cobrando a mí ¿Sí? Yo que soy tu madre Yo que te parí Yo que te tuve nueve meses en mi panza Yo que te doy de comer todos los días Yo que te pago la escuela Yo que te pago un techo Yo que te compro tu ropa O sea, que odia la tecnología ¡Hijo! ¿Qué pasa, mami? ¿Vos sabés que yo no sé tecnología? ¿Le contestás a tu papá, porfa? Toma Gracias ¿Qué pasó? ¡Hijo! ¿Qué pasa, mami? ¿Me apagas esto, porfa? Este brazo tiene mucha tecnología Es prostético y se activa con la voz Así que le voy a pedir que hagan silencio Y que no digan algo que lo pueda activar ¡Manuela! ¡Cállense! Amor ¡Feliz Navidad! ¡Mami, sabes muy bien que no me gusta la Navidad! ¡Ay, qué pena! Entonces voy a tener que devolver este celular que compré ¡Veren campanas de Beren! ¡Que dos angeles tocan! ¡Qué nuevas! ¿Has interesado, no? ¡Ay, mami, es que lo necesito! ¿Y para qué lo necesitas? ¿Para tener D-Match y conseguir amigos? ¿Y no molestarte cuando ves la novela? ¿Y no estás ahí cuando llegan tus amigas? ¡Como! ¡Como! ¡Muchas gracias! Sí, 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 llávatelo, llávatelo ¡Gorda! ¿Gordo? ¿Vamos a ir a hacer las compras al final? Sí, ahora te alcanzo, anda avanzando Bueno ¿Sí? ¿Aló? Hola, buenas tardes ¿Servicios funerarios? Sí, parentesco Mi esposo ¡Wow! Cuanto lo siento Dígame hora y fecha de su fallecimiento, por favor Como en diez minutos está listo A ver, seguimos con el ver... Apagame la tele Presta atención Conjugame el verbo brincar Yo brinco, tú brincas, él brinca Bien ¿El verbo caminar? Yo camino, tú caminas, él camina Papi, ¿tú sabes conjugar? Obvio A ver, conjuga el verbo dimicudar Yo dimiculo Un día escuchando a Kiko Dos semanas escuchando a Kiko Desde el mes es escuchando a Kiko ¡Ay! Chavo, ¿qué tal? Si juegamos con mi pelota cuadrada Pero yo soy el chique bolja Porque si me simpatiza ¿Qué busca Kiko? Estoy buscando a mi gato ¿Usted lo ha visto? Tiene cuatro patas Y dos ojos ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es! ¿Dónde está? Hola, profe Kiko Eh, mañana no voy a poder ir a la escuela ¿Por? ¿Por qué estoy en el hospital enfermo? ¿Manda foto? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Se me cae un todo el internet! ¡Sí te pasa lo mismo! ¡Qué mal servicio! Kiko Kiko, el wifi es el del vecino ¡Salme, ¿verdad? ¡Ay! ¿La quieres pasar a ver para luego? No, Sabo ¿Se dice no? ¡Cepo! No, tarados No se dice ni yo Sabo Ni yo Sepo A ver, ¿cómo se dice? No sé ¿Entonces para qué chingados te metes? ¡A mí! ¿Te pasa una pregunta? Amor ¿Por qué hay algunas mujeres Que tienen dos pechos más grandes que otras? Escuchame una cosa Todas las mujeres Que tienen los pechos grandes Son unas estúpidas ¿Entendiste? ¡Ah! ¿Y pero por qué Hay algunos hombres Que tienen el miembro más grandes que otros? Todos los hombres Que tienen el miembro grande Son unos idiotas ¡Ah! ¿Y por qué me preguntas eso vos? No, es que mi papá Estaba conversando Con la mujer más estúpida de la playa Y mientras más conversaba Más idiota se ponía ¡Escuchame! ¡Qué caliente está acá, ¿no? Entonces dime ¿Tú sigues copiéndose? ¿Tú sigues dos años el mismo día? Mi amorcito Mi amor ¿Vas a querer que te haga tu meriendita? Sí, sí quiero ¿Con tu licuadito? Sí, sí ¿Mi licuadito? Y en mi casita de superhéroes Sí, mi amor Sí, mi amor ¿Con tu tostadita? Sí ¿Mi tostadita? Con mi palta Y mi tomate cherry Sí, sí, sí Yo te lo hago vivir Dale, sí ¿Vos me estás grabando? Ay, no, no ¿Me estás grabando? Pero, gorda Mi gratuación, gorda Tranquilo Tranquilo ¿Pero qué van a decir mis amigos, gorda? Bueno, bueno Que se enteren Que te la vas a león Pero sos un gatito tiernito No, gorda Soy un león, gorda Si no es hoy mañana, tal vez Pero, gordilla, voy a tenerte Gordo, ya llevamos dos semanas sin pelear, ¿eh? Shhh, ni lo di caso ¿Qué? Cada vez que decís eso, algo pasa, gorda ¿Qué tiene que ver? Son ideas tuyas La palta es una fruta Debido a que cumple las características Qué boludos Es una verdura Es una fruta, gorda Rubén, es una verdura Gordi, no me contradigas Es una fruta, tiene semilla ¿Pero cómo va a ser una fruta? Si no es dulce ¿Eso qué tiene que ver? No todas las frutas son dulces Obvio que sí No seas terco El limón no es dulce ¿Es una verdura, entonces? Eso es muy diferente ¿Por qué? ¿Por qué es amargo? Igual que la peloduro esa A la que le diste like ayer ¿Qué peloduro, gorda? Ahora el señor no se acuerda Que tú eres ex, ¿no? Eso fue hace cinco años Gordi, superalo Sí, eso es lo que vos querés Pero yo nunca me voy a olvidar Que vos engañabas a tu ex Pero si le engañaba Era con vos Ahora yo soy la culpable de todo No, no ¿Qué era el divorcio? ¿Qué divorcio? Si ni siquiera nos hemos casado Eso es porque no me amás Sí, te amo, gorda Te felicito Que me... ¿Me gritaste? No, no, mi amor No, nunca te cansás de pelear No, yo no me voy a dejar Esperen el tiempo ahí Ando comprando una verdura Que me falta para el esfuerzo ¿Qué verdura querías? Una palpa ¿Qué verdura, una verdura? Quiero que cada uno Elija un nombre Algo, algo sencillo Algo Desarrollo Aló, buenos días Sí, buen día Señor, lo estamos llamando Desde el colegio Porque su hijo Se está portando muy mal Y él también se porta mal En la casa Y yo no llamo Para quejarme con ustedes Muy bien Cachetes Ande Si yo le regalo Dos gatos Y después le regalo Dos más Y después Dos más ¿Cuántos gatos tiene? Siete No, no, ¿cómo siete? Presta atención Si yo te regalo Dos gatos Y después te regalo Dos gatos más Y después Dos gatos más ¿Cuántos gatos tenés? Siete ¿Cómo que siete? Vamos a probártelo Con otro ejemplo A ver Te regalo dos manzanas Y después te regalo dos Y después te regalo dos más ¿Cuántas manzanas tenés? Seis Bien Bien, bien, seis ¿Y qué pasa con los gatos? Vamos de nuevo Si yo te regalo dos gatos Y después vuelvo a darte dos gatos más Y después te regalo dos gatos más ¿Cuántos gatos tenés? Siete ¿Cómo se va a dar siete? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde sacan los siete? Ah, es que yo tengo un gato en mi casa Andé ¿Ya terminó señor? Sí, sí, ya te lo pude retirar Muchas gracias ¿No te gustó la comida? Sí, sí me gustó Pero no tenía tanta hambre Ah ¿Y si no tenía mucha hambre ¿Por qué lo pidió? O sea, tenía hambre Comí, pero bueno Llegó un punto en que me sentí satisfecho Y ahora ya no quiero Bueno, pues Le voy a dar un ratito más Para que lo termine No, no, no No lo voy a comer, ¿eh? Retirarlo tranquilo No te vas a parar de aquí Hasta que dejes el plato limpio ¿Ok? ¡Suéltame estúpido! ¿Qué te pasa? Ah, bueno, bueno Ya consiguió el niño lo que quería, ¿eh? Llamar la atención de todo el restaurante Ahora todos nos están mirando Escúchame una cosa Yo lo único que quiero No, es que tú no sabes lo que quieres Yo sí sé lo que tú quieres Es que termines este plato Porque si lo pides Lo terminas Es una cuestión de educación Ya eres un niño grande Mira ese niño que está allá Tiene tú mismo edad Mira cómo está Está fuerte Está cachetoncito ¿Tú por qué no sé lo mismo? ¿Eh? Mira cómo estás Estás todo fraco Todo párido A ver Vamos a ver No, no, no No lo hagas No lo hagas Usted te dice que no Deja la cuchara ahí Pará, pará Me manchaste de grasa Mira lo que haces No, grasa es aceite de oliva Te voy a lavar la boca con jabón Otra vez que te confundas, ¿eh? A mí me tienes que respetar Porque yo soy tu mesero ¿Tú sabes con cuánto amor Se te hizo la comida? A mí qué me importa, plato Yo me voy Ah, te vas Ah, te vas Es lo único que te quiero hacer, ¿no? Está bien Yo me voy a comer esta comida ¿Eh? Porque es la comida de los superhéroes ¿Eh? Ya, mira cómo me la como, ¿eh? Espera Antes que te vayas Cántame la canción de las vocales ¿De las vocales? Ah Terminame eso Trágatelo Trágatelo, trágatelo Sin llorar Sin llorar, ¿eh? Ok Y me dejas una buena propina Amor, allá está la vecina Está vecino Anoche Vi salir a un médico de su casa ¿Nos metemos en su vida un toque? No, no creo que sea Vamos Vamos Hola, Besi Hola, Besi Vecino, ¿cómo está? ¿Cómo anda, vecina? Besi, ¿usted está enferma? No, ¿por qué, vecina? Ah, como anoche vi salir a un médico de su casa Entonces dijo Eso no es nada, vecina Yo el fin de semana vi salir un policía de su casa Y no en la comisaría ¿Cómo que un policía? ¿Cornudo? Me podría que me digan cornudo El próximo que venga y me diga cornudo Le rompo la cara ¡Cornudo! ¿Vos también me vas a decir cornudo? No, yo soy conmigo Soy conmigo Soy conmigo Me dijo amigo Amigo es el ratón del queso El queso sale de la leche La leche sale de la vaca La vaca tiene cuerno ¡No me dijo cornudo! Una familia especial Única Divertida Bastante mediocre Una familia de la que siempre querrás ver más Es... ¡Cachete! ¡La serie! ¿Cuál es mi mayor miedo? Tres Las arañas ¿Cuántos años tengo yo? 56 56 ¿A qué edad fue mi primer beso? Tres A los trece No, a los doce ¿Cuál es mi día favorito de la semana? ¿Qué carajo esa feo? Tres Dos ¡Pates! Uno Dos Viernes ¿Cuál es mi comida favorita? La tortilla de papá ¿Quién es el chico que te gusta? ¡No! ¡Pero eso no se vale, papá! Te pone tres Dos Uno Hizo trampa ¿Qué cosa muy triste? Carola, ¿qué pasó? Nada Otra vez con tus piojos ¡Son mis hijos! Querida, yo no soy abuela de esos engendros Tras que todas palabras estoy peor Bueno, perdón ¿Pero por qué estás mal? Porque se terminó el colegio y no se pueden reproducir Si mis hijos están mal, yo estoy mal Ah, si mi hija está mal porque sus hijos están mal, entonces yo estoy mal Bueno, no sé, Carola Si querés vamos al parque Bueno Gracias Hola, nena ¿Querés ser mi amiga? Eh, no Mejor así sos mi enemiga Señora, limpia de la cabeza a su hija ¿Quiere? ¿Qué te metes con mi mamá? Vos también, toma Ay, no Ay, no, Carola Vamos siempre igual Pará, pará, pará Vayan, vayan, vayan Los amo Chao Y suscríbanse para que sigamos dominando el mundo ¡Wiii! ¿Qué pasó con Beba? ¡Ah! ¡Milo, no! ¿Eh? ¿Hola? ¡No lo puedo creer! ¡Visitaciones! ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¿Te hiciste los dientes? Eh, es probable ¡Ah! ¿Para qué? ¡No! ¡Esa es la de los 10 millones! ¿En serio? ¡Ay, no! ¡No, mi placa! ¡No entiendo! ¡Se hizo los dientes y tiene poderes mágicos! ¡Ya te dije que tus zoos eran míos! Voy a volver cuando llegues a los 15 millones, o sea, ¡nunca! ¡Ay, me descubrió! ¡Devolveme mi placa, Peppa Pig! Y para, nenita, no me hables así ¡Te hablo como quiero, nena! ¿Ah, sí? Bueno, voy a volver cuando tengas 15 millones ¡Te voy a meter a la parrilla! Suscribite para que vuelva y la pueda meter a la parrilla ¡Puppets versus burbujas! ¡Te encuentras ya te cumple y todavía no entiendo para qué sirve! Eh, ¿cómo que no entendés? Es feo y no tiene color a nada Bueno, con ellos hay que gastar plata Bueno, si tenés razón Con esa plata la gastas vos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡No, me chas! Dilo ¿Qué digo? Solo dilo ¿Qué quieres que diga? Dilo Por favor, solo dilo No entiendo No entiendo ¿Qué cosa? Dilo Por favor, solo dilo Solo dilo Dilo What the fuck? ¡Sí! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Yo le voy a hacer un juguete casero a mi gato Cuando te digo casero es bien casero Técnica infalible que hacía de chiquita Bien, primero lo que yo hacía era cortarlo para tener dos juguetes Y lo siguiente era pintarlo Porque bueno, claro, a ellos me gustaba más y estaba con color Sí, obvio Ustedes me preguntarán ¿Y esto le gustaba a tu gato? Y la realidad es que no Pero bueno, vamos a hacer un segundo intento Que además en ese momento tenía un gato Y ahora tengo tres Se puede secar Ahora lo que yo hacía era abrocharlo acá Como no tengo abrochadora lo voy a hacer con cinta Ahora lo que yo hacía era meter estas Este así y este así Eso tiene que estar muy cerrado para que no se salga nada Porque si no su gato Primer víctima No, pero Segundo No le gustó Carajo Tercero Le gusta para rascarse Todos los regalos que faltaban Entre todos esos regalos Espero ¿Qué dicen? Vuelvo al pelo largo Y tengo varias hipótesis O se cortó el pelo como yo O se cortó el pelo como yo O no sé Una especie de macumba rara La nena antes de mandarme su pelo Y si no comentame tu hipótesis Suscríbete si llegamos a los 15 millones Muy malo siguiente Malísimo Ay tú no me gustas Horroroso A ver Malísimo Tú sí Guapo Nos invitaron a unos premios ¿Qué? ¿A nosotras? Sí Y así estábamos vestidas Así que nos empezamos a preparar Falta el pelo Pero así es como estamos vestidas La ropa Fuimos a la peluquería que nos peinen Y nos habíamos olvidado de comer Así que nos compramos unas empaladas Ay miren como me estaban peinando Y miren como quedamos Y de ahí nos fuimos a los premios Cleopatra Llegamos y estábamos lo más tranquila Hasta que Nos nominaron como dupla ¿Qué? ¿Qué carajo? Fue épico pero no ganamos En contenido artístico la nominaron a Pau Estoy muy nerviosa Pau no Pau se puso atrás mío No te ganas Me muero, qué tierna El youtuber del año me nominaron Pero había gente muy grosa y perdí mis esperanzas No lo puedo creer Ver gente ganamos Los amo, gracias, 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 gracias Mi gato llora y no me deja dormir Y creo que ya sé por qué es Le gusta tomar agua de la canilla Miren Así que como siempre recibe cosas mi perro Esta vez van a recibir mis gatos Esta casa es un zoológico Así que me soló un tibre y fui corriendo a buscarlo Y eran dos paquetes De Happy and Polly Lo pueden encontrar en Instagram No, miren hoy no te toca Ay no, 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 no Miren también me mandaron sombrero Ay no, por favor Ahora te lo pongo a vos Así que estuve armando por un tiempito Y miren lo lindo que quedó muy tierno Creo que les encantó Están muy felices Y este era el anterior plato con agua de mis gatos Horrible Pero como a Tom le gusta el agua corriendo Me mandaron esto Y la verdad es que re funcionó También me enviaron esta alfombrita Que la puse cerca del baño de los gatos Para que no entren las piedritas adentro Y esta otra también hermosa Y ahora vamos con los atuendos No, no, no Qué lindo Queda muy tierno Este otro Y este De repente se va a casar Gracias por todo Happy and Polly Y si algo de todo esto les gustó Tienen que seguir Tienen cosas muy lindas No quiero ser el banco No No Sí, es mi juego Si no, nos jugamos Bueno, empiezo yo Bueno, compro propiedad Y como salió doble Tiro de nuevo Otra propiedad Y otra Y otra 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 Le pongo casa Otra casa Casa Otra más Y otra más Ah Me toca Ups Son 28 1958 No juego más No lo podés abandonarlo Tenés que terminar No juego más No Te vas a contar Qué sentiste cuando te enteraste Que iba a nacer esta flor Y bueno Primero ibas a ser Agustín Ay Ya tenía la nena Quería el varón El médico nos dijo Que ibas Dijo ¿Te gusta el fútbol? Le dije Sí, ¿por qué? Me dijo Porque me parece Que no vas a ver más fútbol No jugaba creo que Boca River Una cosa así Y bueno Y por qué te reí Es que me emociono Seguí Y bueno Nació Cuando te tocó nacer Fui a la presencia El parto No está cargando No Es que me emociono Te cuyo Sí No se va a parar Nació Horrible Era muy fea Toda peluda Tenía pelo Condonado Cabeza La cara La espalda Ay Nació Morada Todo el tiempo llorando ¿Qué te reí? ¿Qué te reí así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No parece Acompáñenme a decorar mi casa Sí, con todas estas cosas Ay no, no Qué emoción Mi gato lo estaba más que yo Antes que nada Les quiero decir Que estas cosas son de craco Atentis que se viene el craco 6 Y las cosas son lindas y económicas De verdad Los precios bastante bien Vamos a empezar con el baño Primero estas dos jaboneras En forma de bañera Sí, de bañera Y así quedaron Ay, me encantó Seguimos por un tachito Para el baño Que no saben lo que necesitaba esto Esta jabonera Que realmente la vi Y me enamoré Un exprimidor de pasta de dientes Ahí sale Este estante autoadhesivo Para el baño Que me re sirve Porque no sé agujerear Bueno, seguí con la cocina Y miren esto Para la yerba y el azúcar No, no, no Hermoso Por otro lado esto Para cocinar Que ahora no lo voy a usar Lo voy a guardar Y no, no Se mueren Un palo de amasar Por otro lado estos tuppers Que son hermosos Y encima se pueden apilar Esta pisera con agujeros La quería hace mucho tiempo También esta cubetera de silicona Y vasos con los bordes dorados Chin, chin Para la entrada Me pedí una alfombrita Que siento que quedó muy bien Para mi habitación Me pedí una blanca La amo Por último Un rodillito Para sacarme las pelusas De los gatos Contame cuál fue tu favorito Y no te olvides Que lo puedes conseguir en Craco Bye, los amo Va a un dedo si Versión llorona Va a un dedo Si llegaste a llorar Por una persona Con la que no tuviste nada Pero fue casi algo Va a un dedo Si has llorado Porque algo No te haya salido bien Va a un dedo Si has llorado Viendo una película De amor O de animalitos Va a un dedo Si has llorado Por una estupidez Va a un dedo Si has llorado Porque te regañaron Va a un dedo Si fingiste estar llorando Y terminaste llorando de verdad Va a un dedo Si has llorado Por estrés Va a un dedo Si has llorado Por una estupidez Va a un dedo Si has llorado Por algo Que no creíste De que llorarías Va a un dedo Si has llorado Por un amigo O por una ex pareja Va a un dedo Si bajaste Más de cinco dedos ¡Pero Natalia la pu... Yo no la voy a limpiar, eh! ¡Ay! ¿Y qué hago más? No sé Buscaba una rama Y empecé a limpiártela ¡Ay, no! Más, sigo teniendo olor Bueno, Natalia Buscá un charquito de agua Y metí la zapatilla ahí ¡Ay, no! ¡Listo, más! Qué pelos Piojosa del culo Saliste de mi puesto ¿Qué es esto, negro? ¡Un piojo! ¡Carola! Disculpe, señora Me están diciendo muchas madres Que su hija está contactando piojos Por toda la playa Y le vamos a tener que hacer Una revivisión Bueno, entonces Dejame sacarte los piojos Para extinguirlos No, no me dejás otra opción ¿Qué es esto? Carola la piojosa Y elenitis conjuntivitis ¡Toma! 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 ¡Toma, pendejo! ¿Y vos quién sos? No, vos quién sos Yo soy Carola Yo soy elenitis ¡Toma, vas a ver elenitis conjuntivitis ¿Y vos Carola qué? La piojosa ¡Dah! Solo puede ver una mala acá ¡Toma! 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 ¡Me pica, me pica! ¡Ay, mi ojo! ¡No puedo abrirlo! ¡Toma, te lo de huevos! ¡Es horrible como vos! ¡Toma, te lo de huevos! ¡Y yo también! ¡Es totalmente asqueroso como vos! ¡Toma! Solo puede quedar una de nosotras La que más contagia al mundo Es la que se va a quedar con el puesto ¡Dale! ¡Ja, ja! ¡Los piojos se multiplican! ¡Ja! ¡Y las lagañas se pegan! Mamá, ¿cuándo se van de viaje? Primer día Hola, ¿sí? ¿Recepción? Sí Mira, no me estarían dando el agua caliente No, a ver Yo pagué por esto No sé, solucionenmelo Necesito un reembolso ¿Viste? Un desayunito Como para mis hijos Por el inconveniente Usted no sabe lo feo que fue Y lo mal que la pasaron Me lo llevo Mamá, ¿pero no decías que te dejaban el pelo duro? ¿Pero qué me importa? En algún momento me van a servir Pero... Además, si parles por esto Y los jabones también ¿Oíste? Me tienen botones Último día A levantarse temprano Que es el último día No, son las 5 de la mañana Para mí no es un problema, Natalia ¿Hiciste tu valija? Sí Así no te entra nada ¿Ves que la tengo que hacer yo? Y la ropa sucia ¿Dónde la pusiste? Ahí, al costado Pero, pero Se ensució ¿Ah? Bueno, supongo que puedo seguir durmiendo Todos conocimos a esa persona Que vendía pulseras en el colegio Y era algo así Hola Te quiero comprar una pulsera Sí, hoy acá Tengo toda la caja ¿Qué color querías? A ver La rosa, ¿cuánto está? La rosa está 3.50 Ok, 3 pesos con 50 ¿Y esa blanca? Esta blanca la termino para mañana Me pagas hoy Y te la doy mañana Hasta 5 pesos Bueno, está bien Entonces mañana me las Toma Dale Para mañana está lista Junta todo Junta todo Camila, que linda la preceptora Niño, les compré unas sorpresas Sí Sí Yo quiero las sorpresas más grandes Toma, aquí está A saber qué ha de traer Porque está bien grande Te quiero, niña Toma Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias, papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy negra A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Gente, aquí tenemos una prueba de embarazo Y le vamos a decir a mi mamá Que vamos a tener un baby A ver cuál es su reacción Bueno, gente Pero antes de iniciar Quiero decirles que si este video Llega a 10.000 likes Vamos a hacerle la misma cosa A mi hermanita Chol Y vamos a ver la reacción de la Chola Y decirle de qué va a ser tía ¡Chola! ¿Qué sorpresa? Sí Tenemos una sorpresa para usted Va a ser abuela Ay, qué bien Me alegro para ustedes Yo dije que quería gemerlo Niños, hoy es la feria de ciencia Quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento necesitamos vinagre blanco Y después de eso le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas Y después de las 24 horas El huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser de este vinagre, maestra Maestra, para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar Y le ponemos 2 de bicarbonato Lo revolvemos a un poco de arena Le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada ponemos nuestra mezcla Le ponemos fuego Y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca la tengamos así del huevo Más grande se va a hacer ¡Interesante! Maestra, para mi experimento ponemos agua Y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela en el centro Le ponemos fuego Luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel Y tapamos la candela Y luego pasa eso Alza a ti pero yo cari conmí Es una frase Vaya cabrón Va a poner atención a lo que le va a decir este audio Alza a ti pero cari conmí 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 Ay no Para que tus muñecos se levanten ¿Qué es que decir? Alza a ti pero cari conmí Hijo tómese la pastilla para los parásitos No quiero Es que aquí no mandas vos Esto es por tu bien Tomate la pastilla para los parásitos Apurate que si no son animales te van a comer las tripas No puedo mamá Es que esta pastilla es muy grande Y no me cabe en la garganta Apurate te estoy diciendo Si si ahorita mamá Ahorita no me pegues Es que esta pastilla es muy grande Y me va a quedar trabada en la garganta Ay estelarín como lo piensa Para tomarse una simple pastilla Ah ya se la voy a deshacer en el agua Y me la voy a tomar Trae esa pastilla para acá Te has tardado una hora pensando en si tomarte O no tomarte esta simple pastilla El día de mañana no vayas a venir a decir aquí Que tu mamá no te cuidó O no te dio nada para los parásitos O no hizo nada por tu miel Larín tráeme una cuchara para endulzar el café Mamá aquí no hay nada Estás seguro Larín Si mamá Estoy segurísimo Ves que nada encontrás Aquí están mira Demasiado mano Todo me toca hacerlo a mi en esta casa Ay no Y por qué me habrá salido tanto en el mercado Larín alcanzame los lentes Mamá pero aquí no hay nada Y esto que es Larín Pero ni yo que estoy perdiendo la vista No estoy tan ciega como vos Larín Tráeme las medicinas que me duele la cabeza Mamá aquí no hay nada Ves que no miras Larín Y esto que es Demasiado Todo me toca andarlo trayendo a mi Larín tráeme la cartera Necesito pagar el pan Mamá aquí no hay dinero Trae esa cartera para acá Y este dinero que es Larín Demasiado con vos Pero si yo revisé bien la cartera Larín anda trae la moli Que ya le tengo la comida lista Mamá pero la moli no está Estás tan ciego Que no te has dado cuenta Que la tenés en el hombro Imposible ni que ella fuera un loro Mira tu hombro Imposible Gente les tengo una noticia Para que nos conozcamos en persona Vamos a estar el domingo 3 de diciembre En Gamesport Metro Centro San Salvador El Meet & Greet es totalmente gratuito Y también les tengo un regalo a ustedes He rentado la rueda de Gamesport Para que ustedes vayan a disfrutarla Desde las 10 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Quiere decir que ustedes pueden llegar Con sus niños Con sus amigos Con su pareja A disfrutar de toda la feria Sin ningún costo Quiero decirles De que voy a estar yo A esa hora De las 10 de la mañana Hasta las 4 pm Para que lleguen ustedes Nos tomemos una foto Grabemos saludos O hagamos lo que ustedes quieran Así que gente Me gustaría que fueran parte De esta locura Los espero ese día Y pueden participar En el video Que voy a estar haciendo ese día Así que Ahí los espero 3 de diciembre En Gamesport Metro Centro San Salvador Tienes que apurarte A vaciar esa pila Porque me tienes que decir Quién es la mujer De esos mensajes Sí, está bien, amor Apúrale Felicidades Aquí está su diploma Gracias Mi abuela va a estar muy feliz Abuela me gradué Abuelita me gradué Abuelita me gradué Qué bien, nieto Y quiero que sepas Que aunque ya no esté contigo Me siento muy orgullosa Y muy feliz por tu logro Te amo Ay, abuelita Yo también te amo Te amo, abuelita Te amo Oye, mi graduación Y mi abuelita está en el cielo Pero yo sé que estaría Muy orgullosa de mí Larín, pase por su diploma Voy Ya me voy, mamá Hoy es el último día de clases Y cuidadito con manchar esa camisa Porque le puede servir Para el siguiente año No, mamá Nada de eso va a pasar Once minutos después Se terminaron las clases, niña Sí, yo traje los plumones Mi mamá va a estar enojada Pero si me pongo el maletín No se echa mucho de ver Mucho, mucho más tarde Ya vine, mamá Larín, todavía te dije Que no te mancharas esa camisa Mamá, pero era el último año Y los demás niños me lo mancharon Pasá No te va a pasar nada Entrá Larín, orinate en los pantalones Sí Así Seguí así Fue un sueño No, me oriné en la cama Hoy mi mamá va a estar bien enojada Ya sé Le voy a echar perfume a la cama Para que no apeste De esta manera Mi mamá no va a sentir El mal olor del orín Así me gusta, Larín Que tenga bien oloroso el cuarto Niños, por favor Mañana quiero que vengan Con el cabello recortado Sí, maestra Al día siguiente Ey, yo no me corté el cabello Ni yo tampoco No, hombre Si esta maestra ya ni mira Como ya escuché Que no se cortaron el cabello Se lo voy a tener que cortar ¿Cómo? No, no Abran Y esto les espera a ustedes dos Hoy solo falta vos, Larín No, no, no Abran Larín, ya me voy para el mercado Y dejé la refri desconectada Y por favorcito Te pido que la limpies Antes que el hielo se derrita Sí, mamá Yo la limpio antes de que se derrita el hielo No, no Abran Ya regresó mi mamá Y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer en esta casa Era limpiar la refri Y no lo hiciste ¿Y esto para qué es? Este es para moler el maíz Vamos a probar Vamos a probar este aeropuerto ¿Ok? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Esto se llama Un día sin internet Bueno gente Quiero agradecer después del evento Ya terminamos de atender a todas las personas Ya se fueron Bueno, todas las personas que quedan ahí Ya nos tomamos fotos con ellos De verdad Muchas gracias gente Pero Quiero agradecerle A los amigos de Pansin Ahí de verdad Por ayudarme en esta locura Se salió un poco de control Pero hicimos lo posible Así que muchas gracias ahí Toda la logística Y la coordinación Fue gracias a Pansin ahí Y también a Eventos Logo Así que muchas gracias ahí Por el apoyo Los queremos un montón Gracias Ahí estamos Hola 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 ¿Qué haces? Nada ¿Y tú? Nada ¿Por qué llamaste? Ah Solo quería Me alegra que llamaras ¿Sí? ¿Sí? ¿Por? Porque tal vez puedas explicarme De qué está hablando esta mujer loca Ah, la fuente Sí Tu culpa Y lo pagarás Lo prometo Trata de leerlo una vez más Y si aún te parece horrible Te recompensaré ¿Ah, sí? Sí ¿Está bien? Voy a guardarte eso Esa es mi hija La que está allí La que está cantando ¿Sí? ¿Y ahora? Ay ¿Pero qué pasó? Esa es tu hija No, no, no Yo dije la baterista Esa es mi hija Jordan 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 Eres un demonio ¿Tú me estás diciendo Que yo soy un demonio? Sí Y ahora te toca elegir Qué tipo de demonio eres Pero ¿Cómo voy a saber cuál es cuál? A ver, te lo explico Pero te lo voy a explicar Solamente una vez Rojo, fuego, amarillo, electricidad Blanco, hielo Azul agua ¿Ya elegiste? ¿Cuál era el primero? Te dije que no te lo iba a explicar dos veces Ok, está bien Yo elijo el rojo Má Yo quiero saber por qué tú tienes un demonio arriba tuyo Pensé que querías ser zombie como nosotros Bueno, no es mi... El ex A ver, toma carne No Wow Ali te tocó un monstruo bien raro Sí Lo sé A ver si es un demonio Porque está en la escuela de zombie ¿Y a dónde tú crees que yo iría? Solamente hay una escuela de fantasma Y una escuela de zombie Pues no sé Para el infierno Me encanta que seas demonio Nunca he probado sangre de demonio Tú estás como que rara, ¿no? Ven acá Hay que hacerte estudios ¿Cómo? Tenemos que ver qué demonio eres Má Yo creo que yo no soy un demonio ¿Cómo así? A lo mejor todo esto sea una confusión A ver, déjame probar tu carne A ver si tú eres un demonio ¿Qué? Luca, ¿qué pasó ayer? Pues, para ser la historia más corta Julia, una hija de la gran puta Deme tu teléfono Hay que botarlo No, estás loca Yo no voy a botar mi iPhone 80 Pensé que solamente había hasta el 15 Pues yo tengo el 80 Bueno, si tú lo dices Pero hay que botarlo rápido ¡Dámelo! ¡No! Ali, en verdad vas a ir a la cárcel por un teléfono Bótalo ya Está bien ¿Eso es un teléfono? ¿Quién tiene un teléfono en la clase? Ali, ¿por qué te ves culpable? Es mío Pero te vi botándolo Pues sí, pero Pero después fui a la basura y lo cogí Es un iPhone 80, ¿ok? Silencio Eso sí es un teléfono Voy a chequear todo a su mochila ¿Qué? Luca, ¿ahora qué voy a hacer? Joshua, dame tu mochila No te preocupes Dámelo, pero no hable ¿Por qué? Pues que cuando estás mintiendo Empiezas a hablar inglés I don't do that Miss, ¿puedes ir para el baño? Sí, pero deja tu mochila Ahora tú, Ali Dame la tuya ¿Le estoy hablando de la pared o qué? Dámela, ¿no escuchaste? ¡Dámela! Ok Haz esto Pon tus manos en la cabeza Ella dijo, haz eso No, dijo, haz esto No, dijo, haz esto Haz esto, parpadea tres veces Un, dos, tres Haz eso, quítate las manos de la cabeza Al fin ¿Así todos se van a morir? Haz eso, tócate la nariz Ya oyeron Dijo, haz eso No sean soldos Sordo Sí, es verdad, gracias, Ali Pero, ¿quién le dice a Joshua? Él sí es sordo de verdad Pues, alguien escríbaselo Yo lo hago Eso fue mi culpa Ya han sido horas Ya no puedo más Yo tampoco Ya las tengo que bajar Las voy a bajar Te va a... Haz esto Baje las manos Diablo, se murió por estúpido Literalmente tenía que esperar Como dos segundos más Pues sí Haz esto Deja de respirar No voy a soportar Yo soy asmático Bueno, amigo Este juego está bien quemado Pero, ¿por qué no? Ok Tener novia Damn Tener novia Tener novia Tener novia Fuck Ok Tener novia Tener novia Llámenme Llámenme Voy a robar los tenis de mi novio Para calificarlos Pero no sé nada de tenis Empecemos con los Air Jordan 11 Retro Estos tienen como una figura rara Pero, no sé Los dos colores están bonitos Aunque es negro y blanco 5 de 10 Ahora mis favoritos Los Versace Fíjate Estos son muy cool Me encantan Yo les voy a decir 100 de 10 Porque los compré yo Próximos Esto que no sé el nombre Pero sé que son de Nike Porque tiene el símbolo Yo les doy un 4 de 10 Unas pantuflas Jizzy Nunca van mal Pero siento que estaban bien caras Porque yo las había visto en Target Pero están bien cómodas Les voy a dar 7 de 10 Se los digo desde ahora 10 de 10 Siento que las Air Force Siempre van con todo Hasta con la mugre Fíjate Yo tengo estas mismas En blanco Y las he usado hasta para la playa Y obvio Para el lago también Ahora sí que sí Ya que estaba hablando de las blancas Mira esta No creo que tengo que calificarlas Porque ya te dije que me encantan 100 de 10 Y ustedes ¿Qué piensan? La raza de verdad Lo sé Como todo mundo está haciendo esto Yo lo voy a hacer ¿Quién es mi novia? ¿Qué cantas tú? Ok, vamos a intentar otra vez ¿Quién es mi mejor amiga? ¿Ese es Maluma? Ay, no sé Ok, ¿con quién mi novia Me las va a pegar? ¡Eso se lo sé! Becky G, mami ¡Uh! Ay, espérate Pero mi novia Me la pega con Becky G ¿Con quién se las pelo yo? ¿Quién es él? ¿Ese es Maluma? ¿Quién es? Yo no sé Oh my God This is so amazing I am super happy Wow Te voy a contar una pequeña historia ¡Story time! ¡Despierta ya! No sé qué hacer Necesito un adulto Esperen Yo soy un adulto Necesito un adulto más grande Vamos a ver ¿Con cuántas personas me ha costado? No, en total No está el fin de semana 400 millones de respiraciones Significa que voy a vivir como Hasta los 100 años Pero tú no querías vivir tanto Eso era ayer, Julia ¿Hoy? Hoy quiero ser inmortal ¿Quién carajo te entiende en verdad? ¡Cállate! La inmortal Ratatata ¿Alguien me puede dar de tus respiraciones? Que te vaya a dar a ti Respiraciones Sí, ya no me quedan Sí, claro Para que veas que soy buena Que lo va a ser más fácil Espérate, ¿por qué no subió? Una nota que dice te amo ¿Qué mierda voy a hacer con eso? Gracias otra vez por prestarme el abrigo De nada Para ti Las amigas que se besan son las mejores compañeras ¿Otra vez? ¿Quién mierda me llama? Hola Hola, Julia ¿Cómo conseguiste mi número? Estúpida, tú me lo diste Ah, sí, sí, te lo di, ¿verdad? Anyway, ¿estás libre? Sí, estoy libre, podemos salir Pues te veo a las 5 Un café ¿Para qué? Ya yo tengo energía, por Dios Pues dámelo a mí No, no te lo va a dar Se lo va a dar a Julia Perra Bye, bye Hola, Julia Para ti Gracias Ay, tienen canamelo Yo soy alérgica Ay, no